Bueno, la policía de Waco, Texas ha alertado en estas últimas horas de la posibilidad de que más motoristas acudan a buscar venganza en el norte de Texas, específicamente en este pueblo, después del tiroteo que tuvo lugar el domingo, entre bandas rivales que causó nueve muertos, dieciocho están heridos y hay más de ciento noventa detenidos. Las dos bandas de motoristas se llaman los Cossacos y los Bandidos. Le damos la bienvenida entonces al señor Mauricio Pasarielo, que aparte de ser analista político y comunicacional, también es motociclista o pertenece a un grupo de gente que le gusta la motocicleta. Así que gracias, Mauricio. Y Juan el Loco Escalona, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, motorista, pero ya él vive, se viste, duerme, respira con la motocicleta. Efectivamente. Bueno, entonces, ayer estábamos hablando del hecho que es una cultura de este grupo, estas bandas que no necesariamente son criminales ni pandilleras. Es una cultura de vida, pero ahora la delincuencia se le ha colado. Y usted me dice que a usted le sorprende la manera que la prensa ha cubierto el evento. Dígame por qué. Bueno, me parece que a una semana de distancia nada más de los eventos, por ejemplo, que sucedieron en Baltimore y que evidentemente salvando las diferencias, porque son dos temas completamente distintos. Exacto. Si este evento, en vez de haber sido entre bandas de personas que eran predominantemente blancas o latinas, hubiera sido afroamericanas, posiblemente la conversación que estaríamos teniendo hoy es, ¿por qué tanta violencia en la comunidad afroamericana? Ajá, pobrecito, ¿qué les ha pasado? Exacto. O será que, ¿dónde están los padres? Esa es otra pregunta que nos estábamos haciendo hace una semana. O están subyugados y se están revelando por una razón. Exactamente. Y yo creo que es importante que nosotros analicemos en realidad cómo a veces nosotros pedimos cierto tipo de información y esa es la información que recibimos y que a veces está sujeta un poco a nuestros propios prejuicios como sociedad. Pero bueno, cuando usted ve estas imágenes que estamos mostrando aquí, donde usted ve los 190 arrestados, donde ha habido un enfrentamiento entre grupos que están arriba de una motocicleta, ¿cómo nosotros lo deberíamos haber cubierto? Bueno, lo primero que todo, y bueno, Juan está aquí también para hablar de ese punto de vista, lo primero que tenemos que entender es que estos grupos en general, los que llaman los one percenters, digamos, los grupos más radicales dentro de estos grupos de motorizados, representan un grupo muy, muy pequeño dentro de lo que es la cultura de los motociclistas, ¿no? Y lo puedo decir porque si bien yo a lo mejor no he tenido tanta experiencia como Juan, lo cierto es que yo también me he unido a muchos de estos grupos a ir a eventos, a montar de motocicletas, y puedo decir que estos son gente que son emprendedores, son gente de familia, y creo que eso no se debe perder en esta cobertura. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? No obstante, la policía de Hueco, como dije al principio, está aterrorizada porque considera que muchos de los solidarios a estas bandas de los bandidos y de los cosacos van a llegar al pueblo de Hueco a seguir formando un alboroto, y por eso usted ve que hay, han mandado refuerzos a los sheriffs y al cuerpo de policía. La pregunta es, ¿por qué hay que ir a buscar venganza? ¿Qué es lo que la cultura dice cuando un grupo es herido? Ok, vamos a hacer algo. Dígame. Obvíjese quiénes son ellos. Esto es una familia. Nosotros hacemos todo juntos, nos conversamos todos los días, montamos todos los días. Como dije ayer, la vida de él depende de mí y la mía de él. Entonces, uno se va uniendo más. Es una familia grande. Es una familia grande. Si a uno le mata a un hermano, uno le mata a un hijo, naturalmente uno quiere venganza porque uno es ser humano. Entonces, al pasar eso, como es tan grande el volumen, y aparentemente ellos son grandes los dos grupos, existe más venganza porque todo es más grande, todo es multiplicado. Bueno, son dos mil miembros y el otro dos mil quinientos miembros, pero bueno, no le parece que buscar venganza es que caiga todavía más sangre. Ya lo dijo él, uno de los alguaciles más importantes de Hueico, ya se ha vertido suficiente sangre aquí, dijo en particular el jefe de la policía. Pero no obstante, los están esperando para que haya más bronca. Más bronca. Estoy sorprendido, en realidad. Ah, ¿estás sorprendido? Hasta yo estoy sorprendido que eso pase porque... Tanta solidaridad. Tanta solidaridad y ahora vamos a aflajarnos, ¿entiendes? Y en realidad el propósito es el mismo, es la moto, el aire, las gomas, pasarla bien, es el mismo. No entiendo por qué eso ha sucedido allá, no creo que vaya a suceder en Miami, aquí nos llevamos muy bien todos. O sea, no entiendo, yo no soy parte de ese mundo. Pero conoce la cultura, ¿no? Conoce la cultura un poquitico, conozco la parte de la moto, de la vestidura, las reglas de ello, lo que ellos hacen y los procedimientos, yo soy ajeno a eso por completo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es el elemento de la delincuencia que se ha colado entre el cuero y entre la chaqueta, ¿no? Y esa es la dificultad justamente, que desde el punto de vista de la apariencia, para muchas personas aparentan ser exactamente lo mismo. Porque tienen más o menos el mismo uniforme. Yo sé que hoy estoy vestido, digamos, de flu, como decimos en Venezuela. Pero en realidad me podrían ver un fin de semana en una moto vestido muy parecido a Juan. Y sin embargo, yo jamás en mi vida he delinquido de ninguna manera, ni he cometido un acto de violencia. Pero aquí en la Florida, por ejemplo, están The Florida Warlocks, que son los hechiceros de la Florida, que la ley los considera una banda bastante peligrosa de motoristas que está fuera de la ley. Entonces, ¿sí hay grupos de ustedes que no se apegan tanto a la ley? No, no grupos de nosotros. Grupos que se parecen a nosotros. Ah, ok. Perdona. No quiero, ¿me entiendes? Grupos de motociclistas. Que se parecen a nosotros. Ok. O sea, hoy lo voy a decirle. El grupo mío se llama The Crew. Somos amigos todos. Un campintero, un pintor, un mecánico. Creo que hasta un abogado. No quiere decir necesariamente que nosotros estamos afiliados a ellos. Sí, lo único que tenemos en común, nos vestimos igual, el mismo principio, nos gusta la goma, nos paramos. Somos políticos, casi todos parecemos igual con la barbita y eso. Pero no quiere decir que estamos afiliados a ellos. No, no. Nosotros tenemos otro estilo de vida con nuestra casita, nuestros hijos, nuestro trabajo. El de ellos yo no sé, pero el de nosotros es distinto. Pero bueno, el símbolo, la imagen, la percepción sigue siendo igual ahora. Pero solamente, mire, yo he conocido abogados, yo he conocido médicos, yo he conocido, bueno, todo tipo de personas, como dice él. Es decir, hasta desde el más humilde hasta el más profesional. Y sin embargo, el estilo, digamos, la indumentaria, el amor por la moto, eso es otra cosa. Es decir, hay una gran pasión por la moto como vehículo, ¿no? Pero fíjese, aquí está la lista de pandillas que están en la lista de las autoridades federales como no necesariamente muy apegados a la ley. Ahí está en pantalla los bandidos, Black Pistons, Hell Angels. ¿Quiénes son este grupo? ¿Tiene usted algún tipo de conocimiento? ¿Cuáles son las, la manera que se comportan este tipo de, estos grupos? Ellos se comportan por unas reglas que son de ellos, unos códigos que son de ellos. Entonces, cada grupo hace su propio código. Hace su propio código. Igual con la iglesia, igual con la escuela. Bueno, es que la iglesia tiene la Biblia, entonces todo el mundo, pero ustedes tienen una Biblia cada uno. Sí, tenemos una Biblia cada uno. Puede ser, puede ser. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de ustedes, por ejemplo? Un ejemplo que hay que llegar allí con el tanque de gasolina, que nadie va a esperar por nadie. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, ¿qué es lo que dirá la Biblia de los bandidos y de los cosacos? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, yo no sé lo que dice la Biblia de ellos. Usted lo dijo, ojo por ojo y diente por diente. Usted no ha leído la Biblia de ellos, pero me parece que la tiene cerca. Eso por eso que lo dicen, en inglés le dicen the one percenters, ¿no? Es decir, el 1%. Y yo creo que, bueno, si bien a lo mejor numéricamente no es exacto, representa un grupo muy, muy reducido de las personas que pertenecen a estos grupos fanáticos de la edad. Bueno, pero mire, están en las noticias en todos los Estados Unidos, así que ustedes ya tienen aquí el cartel de peligro. Muchas gracias. Gracias a usted. Que estén muy bien. Ya regreso con más. Si deseas ver de nuevo este programa, entra a www.miratv.tv y haz clic en A la Carta. Mira TV A la Carta, ahora en Internet. Mira TV A la Carta.